Y las 56 casas destruidas en el Quiché a causa del terremoto del año pasado serán construidas antes del 31 de diciembre según la vicepresidenta Roxana Valdetti. Las familias tendrán que esperar un poco más debido a que las obras en otros departamentos aún están atrasadas. La reconstrucción de 56 casas en el municipio de Chichicastenango, el Quiché, será la última que se haga después de que termine con Quetzaltenango. Quiero contarle que nos trasladamos a Quetzaltenango y a Chichicastenango para empezar la reconstrucción y estos días que quedan del mes de junio no van a haber todavía gente sino que lo único que estamos haciendo es separar los materiales que van en cada casa para poder entregar directamente a cada familia que se vuelve como la que resguarda su material porque creo que eso es lo que más nos garantiza el que no haya corrupción y se nos pierda el material. Para Roxana Valdetti la reconstrucción de todas las casas que se cayeron durante el terremoto del año pasado deberían de estar construidas para el 31 de diciembre de este año. El 31 de diciembre todos los guatemaltecos que fueron golpeados por este terremoto están viviendo en su casa, primero Dios y así nos lo permite. Gracias.